El gobierno ha entregado más de 10 mil bonos de vivienda a quienes lo perdieron todo en el terremoto del pasado 16 de abril. Con ello, aumenta la fe de los manavitas tras el movimiento telúrico. Un ejemplo de aquello es el de Diana Aguilar, mujer que perdió uno de sus brazos y sin embargo nos contagia sus ganas de seguir luchando. Dania Aguilar camina junto a su esposo Javier Castro en los terrenos donde construirán su nueva casa. Incluso nos muestran el certificado del plan Reconstruyo Ecuador. Cuando le dieron esta noticia, ¿qué sintió? Yo sentí una alegría, no quería creer, pero yo dije, bueno, es la voluntad de Dios y ya estaba muy alegre, me puse a ayudar un poco. Por ahora, ella permanece en la casa de su hija mayor y poco a poco se adapta a su nueva vida. El ambiente familiar es lo más importante. Claro, es lo más importante. Yo creo que ella está feliz por ese momento, que ella está aquí con nosotros y con sus hijos que la apoyamos siempre. Dania perdió su brazo tras el terremoto mientras trabajaba en un asadero de pollos. Su vivienda también se vio afectada. Por ese motivo, nadie la habita. Por las fisuras que nosotros tenemos en las paredes de aquí del cuarto de los niños, ya. Y lo que es la fisura de allá, de esa pared de allá, como ustedes mismos se dan cuenta. Por todas estas razones, es que a Dania Aguilar y a su esposo les entregaron un bono de 10 mil dólares para su casa nueva. En total, son 600 soluciones habitacionales las que serán construidas aquí en el sector, conocido como El Guavito, en el sur de Puerto Viejo. Y a nivel nacional, se han entregado miles de bonos para quienes realmente lo han necesitado. Así lo dijo Carlos Bernal, secretario del Comité de Reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. O tenemos identificado o estimada la construcción de cerca de 6 mil viviendas en reasentamientos. Si sumamos los bonos o personas que van a tener el beneficio de reconstrucción en terreno propio, más reparación, podemos estar hablando de unas 10 mil familias beneficiarias. En siete cantones, está en Manta, el proyecto Simi Casa, está en Puerto Viejo, El Guavito, está en Chone, otro proyecto importante de urbanización, Bahía, proyectos conocidos como Acuarela 1 y 2 y otros terrenos que estamos consiguiendo. La idea es darle el respaldo a las personas para que mantengan las ganas de seguir luchando. Gracias a Dios me ha dado una nueva oportunidad, o como se dice, volví a nacer otra vez. Me dio otra oportunidad para seguir adelante porque yo sé que él tiene un propósito para mí. Ellos habitarán su casa nueva en los próximos meses. Mientras tanto, Dania Aguilar y su esposo venden comida en las noches para seguir adelante junto a su familia. Con imágenes de David Valdivieso y Emilio Zamora, Gama Noticias.